Miguel Márquez habló del tema. Él dice que en Guanajuato hace falta una mayor presencia de las fuerzas federales. Secundó lo que dijo un día antes su secretario de gobierno, Antonio Salvador García López. Pero bueno, esto no nos lleva a ninguna parte. Este reparto de responsabilidades entre la Federación y el Estado no parece que sea lo que va a atacar el problema. Miguel Márquez señaló que los policías federales que se hallan en la entidad fueron desplazados hacia otros estados por las emergencias que se han presentado y dijo que es momento de que vuelvan. Márquez también descartó que esta ausencia por parte de la Federación haya permitido el avance del crimen en Guanajuato. Dice que los cartes de la droga están fuera del Estado. Muchas evidencias contradicen esta visión optimista del gobernador. Aquí le dejo estas palabras. Buena coordinación en materia de seguridad, pero sí precisar que faltan elementos. Y eso lo hemos dicho. Sobre todo el Estado de Fuerza, la Policía Federal. ¿Cuántos se requieren? Se han estado llevando desde hace dos años para otros estados, donde se ha reproducido el tema de seguridad y bueno, ya son necesarios aquí que nos regresen. Hemos estado ahí atentos al tema, les hemos comentado y bueno, yo sí soy un convencido de que requiere mayor Estado de Fuerza para la seguridad, sobre todo carreteras federales, instalaciones ferroviarias, estos son muy importantes. Gracias.